La Palma del Mediterráneo Es una palma muy bonita y es en la parte del Mediterráneo, lo que aparte abarca España y parte de África Es muy bonita, tiene esta planta un pivote o la madre y de ahí salen hijos y sale como estrella, cuando tú la ves de arriba se ve como estrella Entonces por ejemplo tiene la madre y de abajo salen los hijos y es muy bonita, crece hasta unos 4 metros y de puro tallo limpio Y el follaje y abajo los hijos te crecen y se ven muy hermosos, es principal, es para ponerlo en un buen lugar Ok, digamos que tendría que ser protagonista Exactamente, es muy bonita y esta por ejemplo es totalmente de ahí del Mediterráneo Trajimos semilla de allá, se compró y tenemos produciéndola casi 20 años nosotros ¿Y qué cuidados son los que tiene que tener? Este fíjate que es una palma que te aguanta lo que es las altas y bajas temperaturas Y el cuidado es de un riego normal que cada tercer día, cuarto día Entonces la tierra eso sí que te esté, puede ser arenosa, puede ser como tipo playa, puede aguantarte la playa Ah, o sea que la podemos tener prácticamente donde sea Sí, exactamente, por ejemplo esta se nos consume mucho en los clientes del lado de Sonora Parte de lo que son Valle de Quino, Puerto Peñas, que se han ido para allá muchas grandes Para los hoteles y todo eso, porque son unas que soportan lo que es la brisa de mar Soporta la salinidad de la arena, te soporta muy bien ¿Esta planta qué edad tiene aquí? Esta planta tiene más o menos alrededor de 4 años Y estaba en una planta más o menos así, o sea que unos 45 centímetros tenía Y ahorita tiene esta, no es muy rápida, tiene su tiempo Pero llega un momento que se estira fuerte, cuando ya llega como a los 5 años se empieza a estirar Y se va, se va rápido, ya tiene un crecimiento de unos 30 centímetros al año Sí, es que es lo que te iba a decir, a veces cuando son lentas nos desesperamos y no vemos el crecimiento Y decimos, ay no, es que no ha crecido Precisamente por eso nos has comentado en algunas ocasiones que si ya quieres tener tu casa como de revista Pues ya compras una planta un poquito más grande Así es, por ejemplo, hay gente que si le gusta esta, se la vende O sea, todo lo que tenemos aquí en el Vero, se la podemos vender O sea, es cuestión de... La edad que tenga la planta Exactamente, por ejemplo, las plantas de elefante que enseñamos la otra vez, están a la venta Ya simplemente tienen un costo y el costo de transportación, porque ya se maneja grúas Se platica con el cliente, si el cliente está adecuado con el precio, pues se le vende totalmente Ok, entonces digamos que esta planta no requiere tantos cuidados O sea, no tenemos que estar tan encima de ella para que se vea bonita, porque pues cualquier tipo de arena Abarca temperaturas, aguanta las que... Sí, las bajas temperaturas ha aguantado muy bien Por ejemplo, ya es que a veces en los desiertos o en las partes áridas Baja mucho la temperatura, baja a cero grados y todo, te la aguanta muy bien Y cuando son altas temperaturas, 50 grados y eso te la aguanta muy bien O sea, no vas a tener una de caer, no va a haber de caer, mejor dicho O sea que no necesitamos ser señora de las plantas y estar muy encima de ella para que se vea bonita Porque muchas veces pensamos que para tener un bonito jardín tienes que conocer de todas las plantas Y tienes que estar bien encima Sí, pero con esta planta a lo mejor digamos que podemos estar un poquito más relajados Más tranquilos, exacto La única limpieza de las hojas, su fertilizada, como todo Y es todo lo que tienes Y su riego cada tercer, cuarto día, máximo, dependiendo si tú ves que esté siempre húmedo Su riego suave, nada más ¿Y el tallo se lo tenemos que estar limpiando seguido? No, este tallo se le deja así, peludo Porque es el atractivo Y aparte, por ejemplo, cuando son esos tipos de tallos, por eso mismo, las brisas, todo eso, absorben la humedad necesaria Por eso son tipos de plantas que te soportan lo que es en zonas desérticas Porque la misma brisa, la humedad que trae, la absorbe Pero si se podan Si se podan, por ejemplo, lo que es el tallo, pegando hacia el tallo de la hoja, hacia el tallo principal Se hace un corte transversal y ya queda bien ¡Oh, muy bien! El día de hoy es de 8 a 5 de la tarde, de lunes a sábado ¡Gracias! ¡Gracias!